con el permiso de nuestra tierra Pachamama de la región de Puno con el permiso de las autoridades indígenas de la región de Puno voy a proceder a chayar quiero que me acompañen con estas tres vivas que viva región Puno que viva que viva quechua y semora que viva que viva las autoridades originarias muchas gracias autoridades de diferentes comunidades hermanas, también autoridades con el permiso de nuestra Pachamama, de nuestros apos voy a hacer este chayar causate un quinto cobrizo causate un quinto cobrizo de esta manera se hace, pues, según la costumbre, este momento tan especial, sagrado, ritual, religioso, espiritual vamos a acercarnos en estos instantes, vamos a dialogar, su nombre por favor y la representación yo soy Taita Jarua, Fortunato Anchita, vengo de Ayacucho y representante de la huaca Pachacamac de Rimac Marca ilústrenos a la población puneña el significado de este momento tan especial al inicio de este encuentro de pueblos originarios hoy día estamos a punto de empezar a las 12 de la noche el cambio de la estación que viene a ser estación de otoño nosotros llamamos en nuestro idioma quechua Pachapujuyquilla justo con esa coincidencia se está realizando el quinto congreso de autoridades originarias acá en Pune continuando la tradición de nuestros ancestros para poder gobernar con territorialidad para poder gobernar su propio territorio que no sean otros de afuera que vengan y traten de gobernar nuestro territorio los forasteros no deben gobernar por eso hemos realizado esta ceremonia esta ceremonia se llama Highway en Quechua alcanzar reciprocidad ¿a quién? a Pachacamac que es el universo pero también están las estrellas están las constelaciones pero también está nuestro padre que nos ha creado Taita Inti él nos ha engendrado para nosotros no existe Dios ni creador porque el idioma quechua no existe ni en Aymara ni en 48 horas el idioma no existe concepto de Dios ese traído concepto de Europa con eso nos ha colonizado hasta ahora pero estamos en este proceso estamos despertando cambiando a una nueva realidad porque así el ciclo del Pachacute décimo Pachacute que estamos viviendo y el retorno del Incarre por eso hemos realizado esta ceremonia del fuego del Highway que acostumbramos a hacerlo desde los 10.000 años de antigüedad desde 10.000 años de antigüedad cuando éramos sociedades semisedentarias desde ahí empezamos a desarrollar nuestra cosmovisión porque vivimos en una cosmovivencia y nuestra espiritualidad esta es una espiritualidad pero esta es nuestra espiritualidad los invasores han querido destruir hasta ahora con la religión católica apostólica romana con las sectas religiosas los evangélicos ellos son realmente ajenas a nuestra espiritualidad esa no es identidad original por eso los aymaras los quechua y todos ellos nosotros tenemos que restituir nuestra verdadera identidad espiritual esta es la que nosotros estamos haciendo el mundo nos dirá de que nosotros tenemos la verdadera espiritualidad taitaínte padre pachamama madre mamajocha madre verdadera realidad comprobable no la mitología invasora acá para nosotros no existe llave jeovates todas esas cosas son lenguajes occidentales para poder colonizar como hasta ahora mucha gente gracias hermano un gran abrazo a todos nuestros hermanos de acá de Puno de Coyacocha vengo de entre 32 años así 1992 estuve acá en el congreso amáutico que sean buena hora hermano interesante interesante lo que está aconteciendo vamos a dialogar su nombre por favor y la representación no, no, no puedo habla solo Wilcat Turpo difusor intercultural dedicado en estos últimos años a la sabiduría de la filosofía ancestral de nuestros antepasados las buenas costumbres estoy para hacer alguna de acá de la ciudad de Puno ¿cuál es el sentimiento que ustedes tienen sobre todo acá en nuestra región Puno? yo comparto con lo que me han decidido el maestro el maico el sacerdote inca totalmente concuerdo porque ya vamos a llegar casi a los 500 años de la dominación de los españoles que nos han traído una filosofía diferente es una filosofía que ha enterrado nuestra filosofía nuestra religión nuestra sabiduría en Caica entonces yo comparto todas las opiniones todo lo que ha dicho el maestro de Ayacucho pero hoy día estamos celebrando más que todo también uno de los reines uno de los reines que hacían nuestros antepasados como hoy día como hoy día hace 490 años se celebraba el víspera del pauca reymiquilla que quiere decir el pauca reymiquilla es uno de los cuatro reymes tenemos el inti reyme que es 21 de junio después continúa en diciembre es el capac reymiquilla después estamos ahora justamente en el pauca reymiquilla y el hoy a reymiquilla es en septiembre entonces son grandes cuatro reymes que hoy día el perú y el gobierno original no toman en cuenta ni siquiera el ministerio de cultura pero yo quisiera hacer un hincapié como en allí en el país hermano de ecuador impulsa el ministerio de cultura las universidades todo están celebrando hoy día y todas estas semanas el famoso pauca reymiquilla o sea es grande están tratando de rescatar de valorar los cuatro reymes grandes y de los cuales también hay doce reymes entonces hoy día el gobierno regional ni el gobierno nacional no toma en cuenta ojalá que este lugar del Joliasuyo para los próximos años que se haga un evento grande en esta fecha del pauca reymiquilla 20 o 21 de marzo por lo tanto yo diría hincapié al señor rector de la universidad así como en así como en ecuador las universidades de ecuador ya han tomado la patruta de organizar de tomar de que hay una hay una facultad interculturalidad bilingüe que a nivel de todo ecuador están celebrando grandiosamente este celebratorio del pauca reymiquilla también en bolivia pero en el perú no hay todavía no como si estaría prohibido pero ya es hora de que el gran pachacutex el proyecto de los hijos del nuevo tablantinsuyo estamos para ir de frente al tupac al tupac el año que va a ser el dos mil treinta y dos vamos a cumplir quinientos años por eso la misión de los que defendemos la cultura incaica todas las tradiciones buenas de nuestros antepasados incas y perincas esperamos que el dos mil treinta y dos no solamente esta ceremonia sino que estamos detrás de que regresen los templos incaicos a nuestro dios Huiracocha ese es el dios verdadero de nuestros ancestros el dios Huiracocha y Taitaí y Tepachamama también muchos dioses menores pero el dios es el creador es el dios Huiracocha finalmente agradeciendo la entrevista esta denominación cuál es el nombre que se le pone a este ritual este religioso espiritual en este momento este es el pago a Pachamama o el el saludar a nuestro Huiracocha claro también el denominado como el dios inca pero eso también está un poquito mal interpretado nuestro dios soberano en tiempos de los incas es el dios Huiracocha el dios Huiracocha y también los dioses segundos podemos ser el dios de Cochamama ¿no? el Pachacama así hay dioses pero el primero el creador es el dios Huiracocha cumplimos con nuestra labor periodística deos Huiracocha